Muy buenas tardes, estimados seguidores. Este vídeo quiero comentar algo muy especial. Como sabréis, el próximo miércoles 14 de diciembre vamos a impartir nuestro curso Análisis Técnico Live aquí en Coruña, en la sede de nuestras oficinas del Gurú del Trade. Tenéis todavía las plazas abiertas para cerrar un curso que va a ser especial, es un curso en el cual, por un lado, vamos a hacer un cierre de la gira, va a ser el último curso del año y, evidentemente, queremos cerrar una gran gira 2016 en nuestra casa, en las oficinas del Gurú del Trade. Recordar que en este curso, en el curso Análisis Técnico Live, vamos a analizar en riguroso directo el mercado Forex, el mercado de las divisas, por otro lado, el mercado de los índices, tanto los índices europeos como los índices americanos. Vamos a analizar el mercado de las commodities y materias primas, analizando el oro, la plata y el petróleo y, por supuesto, también cerrando con el Bund, el bono alemán, a 10 años. En este curso, los alumnos vais a aprender a buscar una operativa profesional, buscando el timing y las zonas de entrada profesional, dónde colocar el take profit o el objetivo de beneficios, dónde colocar el stop loss y cómo utilizar una gestión monetaria adecuada en base a la cuenta. Todo ello, todo este sistema, lo vamos a hacer en riguroso directo, en tiempo real, analizando las mejores oportunidades que puedan salir en el próximo miércoles 14. De todas maneras, este curso va a tener un punto especial y lo vamos a comentar en el próximo programa de Educación Financiera con Alberto Chang, que va a salir este próximo lunes. Así que os invito a todos a que no os perdáis ese próximo curso y vais a ver cuál es ese punto especial que va a tener el último curso de mi gira 2016 del Gurú del Trading que cerramos en Coruña. Así que nada, os espero. En esto había plazas abiertas para este miércoles 14 de diciembre, curso de análisis técnico live. Toda la información en nuestra página web www.elgurudeltrading.com o en nuestro email info arroba elgurudeltrading.com Tenéis a todo mi equipo a vuestra disposición para resolver vuestras dudas e inscripciones. Un cordial saludo, estimados seguidores.